El motor del Tuatara SSC. En el interior, espera comodidades como un sistema de audio premium, un sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil, aire acondicionado, ventanas eléctricas y un volante sensible al movimiento. La pantalla táctil también brinda acceso a los modos de conducción, diagnóstico del vehículo, entretenimiento y más. Este es un automóvil importante para la compañía y un digno sucesor del SS Ultimate Hero, que ostentaba el récord mundial Guinness de velocidad máxima hasta que fue superado por el Bugatti Bayron Supersports. SSC afirma que el Tuatara puede alcanzar velocidades de 300 millas por hora, unos 483 kilómetros por hora. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero te haya gustado esta comparativa entre el Bugatti Bayron Supersports y el SSC Tuatara. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. No olvides comentarnos aquí abajo qué te parece cada uno de estos modelos y compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Cero Kilómetros.